Los pronósticos de ocupación hotelera y el arribo de visitantes a Colima en lo que va del periodo vacacional ha rebasado todas las expectativas y proyecciones del sector turístico, al superar tan solo en 16 días los indicadores que se tenían para toda la temporada que comprende de 36 días. Estamos muy contentos porque habíamos calculado un incremento de 20 millones de pesos para toda la temporada en derrama económica y en las primeras 16 noches ya lo superamos por mucho, pasamos de 311 millones a 397 millones de pesos comparando con el año pasado, de manera que se está viendo un gran dinamismo y esto evidentemente nos beneficia como sector aprovechar ese crecimiento que se está dando en México y que Colima forme parte ya integral de la oferta importante que hay en el país. El hecho de que esté volando Manicharters es un gran indicador de que a nivel nacional ya nos está tomando en cuenta el mercado como un jugador importante y las inversiones que vamos a estar anunciando todo este mes de agosto prácticamente cada semana les vamos a estar dando lata porque vienen muchos anuncios importantes. El secretario de Turismo, César Castañeda Vázquez del Mercado, manifestó que la ocupación hotelera a nivel estatal tiene un registro de 5 puntos porcentuales más de los que se tuvo en el mismo periodo del 2016, así como una derrama superior a los 300 millones de pesos, manteniéndose Manzanillo como el principal destino del estado con un 74% de ocupación, mientras que en el 2016 durante todo el periodo se tuvo un registro del 69%. Vamos a la mitad de las 35 noches llevamos 16, como mencionaba el estado trae un promedio de ocupación del 64%, Manzanillo trae 76.5%, si comparamos con el año pasado el estado traía 56.9%, o sea pasamos de 56.9% a 64% casi 5 puntos porcentuales y Manzanillo pasó del 66% al 76% casi 10 puntos porcentuales. Esperamos que se mantenga esta tendencia, todavía faltan eventos importantes como la rodada biker que se va a llevar a cabo al final de la temporada en agosto. Cuando aún restan dos semanas para que concluya la temporada vacacional, aseveró que se tienen proyecciones que exponen que con la Paralimpiada Nacional, estos indicadores de visitantes incrementen posterior a las fechas de azueto al contar con reservaciones aseguradas en hoteles de toda la entidad para las dos semanas posteriores al inicio de clases. Para Noticias 12.1 informó Carlos Alberto Pérez.